Se ha comenzado todo un operativo en todo el estado Zulia, lo que tiene que ver con la zona de la costa oriental del lago, Cabima, Baral, Semprún, Colón, Machique, Slavilla. Eso se llama rescate del principio de autoridad ordenado por el gobernador Omar Prieto. ¿Qué buscamos más allá? Que nos preguntan algunos si nosotros estamos buscando comida, si nosotros estamos buscando medicina, por supuesto, todas esas cosas se están buscando, pero lo primero que nosotros estamos buscando es rescatar el principio de autoridad que se ha perdido en estos sectores. Que el comerciante honesto, que los hay muchísimos en todas partes de este mercado, que a las 4 de la mañana, 3 de la mañana llega aquí a trabajar, pueda trabajar tranquilamente. Que la persona que viene a comprar para negociar en otra parte del Zulia, que viene a comprar una verdura, que viene a comprar cualquier cosa, pueda hacerlo con confianza y con tranquilidad, que está siendo cuidado por todos los organismos de seguridad. Pero resalto que no es un operativo puntual, es un operativo constante que empieza a dar sus resultados en Baral. Ya hubo una confrontación, como ustedes saben, atacaron la casa del alcalde por la banda del Cagón, que la estamos persiguiendo y que allá hay de baja 4 de sus integrantes principales. Y estamos verificando todo el Estado, porque con el gobernador Omar Prieto, ese bochinche que existía en este Estado, se va a acabar y se está acabando. Y esto es lo que nosotros queremos.